Sus unidades para transportar a los fanáticos que asistan a los Juegos del Torneo Otoño Invernal 2023-2024. Los autobuses que darán el servicio estarán disponibles tanto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal como en el Estadio Cibao durante el torneo que se desarrolla en el país desde este jueves 19 de octubre. En un comunicado de prensa, la entidad explica que este servicio especial se hace considerando el propósito por el cual fue creado la ONSA de dar un servicio de transporte a la ciudadanía de forma eficaz, eficiente y seguro a un costo asequible.